¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida a esta entrega de noticias universitarias. Como siempre, lo acompañamos por Unirío TV con la información que se genera en el campus local de lunes a viernes. Hoy con una jornada de jueves muy particular porque hay muchas acciones que se están desarrollando en este momento en la Universidad Nacional de Río Cuarto y vamos a compartir estos temas precisamente a lo largo de los próximos minutos. Uno de los hechos destacados tiene que ver con lo que ayer anticipábamos respecto de la asamblea que obras sociales universitarias de todo el país realizan durante hoy, mañana y también con una actividad complementaria el próximo sábado en el ámbito de Río Cuarto los primeros dos días y en Villa María en el último. En primera instancia, respecto de lo que sucede ahora en el campus local, tenemos la palabra del titular de COSUN quien se refiere a cuáles son los temas principales que por estos días, por estos tiempos, de alguna manera concentran la actividad, el eje de trabajo de las obras sociales de las universidades de la Argentina. Tenemos muy lindas expectativas de esta reunión en Río Cuarto, la venimos programando hace varios meses. Después de la pandemia y todo esto, es la primera que hacemos en una obra social, recibidos por una obra social del interior del país. Las anteriores por cuestiones de viaje y demás las habíamos hecho en Buenos Aires. Así que bueno, ha sido todo un desafío de volver a comenzar con nuestras reuniones regionales. Bueno, estamos con una serie de perspectivas muy importantes. El COSUM, que es el Consejo de Obras Sociales de Universidades Nacionales, nuclea 24 obras sociales universitarias de todo el país. Y estamos acá presentes para discutir fundamentalmente problemas del hacer conjunto común entre obras sociales universitarias. El COSUM, cada obra social universitaria es independiente de la otra. No hay una gran obra social universitaria nacional que nos nuclee. Es independiente y por lo tanto los problemas que tenemos cuando hay necesidad de resolver en conjunto las cosas. Bueno, para eso está el COSUM. Entonces hay varios desafíos para continuar fortaleciendo las obras sociales universitarias. Sí, sí, tal cual. Nosotros, lo que nos ocupa fundamentalmente es tratar de fortalecer las obras sociales universitarias. Estamos trabajando en distintos desarrollos. Un desafío grande que no hemos tomado en este año ha sido el de armar lo que sería la reciprocidad COSUM. Actualmente cuando alguien de las obras sociales universitarias, por ejemplo en mi caso de Chubut, viene a Río Cuarto, no está la obra social universitaria de la Universidad de Chubut, en Río Cuarto. Se lo atiende ASPUR. Hay una reciprocidad entre nosotros que permite que nos atendamos a nivel nacional. Y hay lugares donde no hay obras sociales universitarias y ahí estamos tratando de avanzar con un proyecto común que es a través del COSUM, lo que llamamos la red de reciprocidad de COSUM a nivel nacional. Ese es un desafío muy importante. También estamos con algunas cuestiones desde el punto de vista económico y financiero. Por eso dependemos exclusivamente de los aportes y contribuciones de los empleados universitarios. No tenemos subsidios, no tenemos reintegro, no tenemos sur, no tenemos nada. Vivimos pura y exclusivamente de los aportes y contribuciones de los empleados universitarios. Y funcionamos. A pesar de eso funcionamos. Sobre este mismo tema también tenemos la palabra de la titular de ASPUR. Aquí en nuestra ciudad ella se refiere por un lado a la nutrida participación que tiene este encuentro hoy y mañana y reiteramos el próximo sábado en Villa María. Pero con relación a las 48 horas en Río Cuarto, una nutrida agenda que, insistimos, cuenta con casi 50 participantes y además se va a destacar, a potenciar la cuestión vinculada a lo que es la elección de autoridades. Se van a renovar precisamente quienes van a representar a las obras sociales universitarias para el próximo periodo. Estamos muy contentos porque tenemos la participación de 21 obras sociales de las 24 que nuclean el COSUM. Seremos aproximadamente entre 45 y 50 personas. Pensemos que principalmente del COSUM quienes tienen voz y voto son los presidentes. Y estamos realmente muy contentos con la convocatoria porque han venido presidentes acompañados por sus consejeros de gestión. Es un evento muy importante. Es la primera vez, como ya dije, que después de esta impensada pandemia se realiza en una obra social del interior un encuentro de estas características. Recién el presidente de la COSUM nos mencionaba qué temas, pero también hay elección de autoridades. Sí, hay elección de autoridades de COSUM, lista completa, y elección parcial de autoridades, de sumas. Se elige la secretaría, que en estos momentos está a cargo de ASPUR. Primer vocal, tercer, cuarto vocal y se cambia la comisión fiscalizadora o la comisión revisora de cuentas. Y para completar la información vinculada con la Asamblea de COSUM, también tenemos ahora el testimonio de uno de los referentes de la Universidad Nacional del Litoral. La expectativa es la de siempre, de trabajar entre todas las universidades con la problemática que nos afecta. En este momento, la verdad que la situación es muy compleja para todos los financiadores de salud y para las obras sociales universitarias también. Así que bueno, tratar de encontrar soluciones conjuntas, compartir experiencias, evaluar, a ver cómo cada obra social está tratando de resolver los problemas y en el conjunto tratar de mejorar todos. Y en esta complejidad, ¿cuál es la situación actual de las obras sociales universitarias? ¿Cuáles son los problemas más graves que tienen? Y centralmente, las obras sociales universitarias, nuestro presupuesto va de la mano del salario del personal universitario. Cuando el salario universitario se retrasa con un proceso inflacionario casi disparado, hace de que vayamos corriendo de atrás. Entonces, nuestros costos se actualizan mucho más rápido que el salario. Nuestros costos se actualizan por convenios que tienen una dinámica que en general no sigue la del aumento del salario. Entonces, bueno, se nos van produciendo desfasajes y esos desfasajes en general se van cada vez profundizando más. Eso, a su vez, digamos, hay que agregarle que la inflación en salud suele estar incluso por encima de la inflación general, digamos, del índice de precios general. ¿Y por qué? Porque también hay un componente que tiene que ver con las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, que en general las obras sociales universitarias estamos siempre, digamos, evaluando, incorporación de nuevas técnicas, nuevos medicamentos, nuevas tecnologías, y en general son más caras. Y, bueno, eso hace que manejar las economías sea muy complejo. ¡Gracias! Nos vemos la pausa, ahora decíamos, y aprovechamos para compartir imágenes plenamente otoñales de esta jornada maravillosa que hace algunos minutos registramos. Nos vamos con estas postales. A la pausa ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Unirío TV Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. No los dejemos con la duda. Viajá a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viajá seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Unirío TV Televisión Universitaria Iniciamos este bloque de información universitaria. Hacemos referencia a un convenio marco de cooperación y complementación que hoy se firmó hace algunos minutos. De hecho, entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad y el municipio de Cábana. Esto de alguna manera refleja lo que siempre sostenemos a través de este espacio televisivo vinculado con la relación mutua que nuestra casa de estudios mantiene con la sociedad en general. En este caso, la idea es potenciar algunas cuestiones que tengan que ver con la producción ovina que se realiza en un establecimiento secundario del mencionado municipio. Eso por un lado. Y además que los chicos también puedan tener un contacto directo con lo que es la oferta educativa de nuestra universidad. En este sentido, se refería la jefa de esta municipalidad, insistimos, la de Cábana. La intención nuestra, nosotros somos una localidad muy pequeña del departamento Marcos Juárez. Estamos distantes 200 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Y la intención básicamente es que nuestra única oferta educativa de nivel secundario, como es el Centro de Capacitación Agrotécnica Tomas Tomas, tenga un acercamiento con la universidad para que nuestros jóvenes no se encuentren a fin del año ya egresados sin conocer lo que es la vida universitaria y puedan ir tomando una decisión, digamos, a lo largo del año. Pero además con la universidad, con esta facultad particularmente de Ingeniería y Veterinaria, estamos ya trabajando desde el año pasado en un protocolo para asesoramiento y capacitación en la producción de ovinos en el predio de nuestra institución. Este protocolo sería para fortalecer este proyecto y ampliarlo. Claro, y ampliarlo a otras áreas, como podría ser algún área vegetal. Hoy tenemos una recorrida que incluye no solamente clínica de animales, sino además la visita al vivero. ¿Han venido los chicos de la escuela? Sí, están acá los alumnos de séptimo año, que vuelvo a decir, es la única oferta educativa de la localidad y que, bueno, tienen una diversidad de intereses. Pero, bueno, muchos de ellos, digamos, pueden ser satisfechos aquí en la universidad. Nos decía que esta articulación comenzó el año pasado y ha tenido buenos resultados. Sí, estamos trabajando sobre un protocolo de trabajo de la producción ovina para incorporar un área nueva dentro de todos los que son los entornos formativos que los alumnos hacen en el campo experimental que tiene la institución, que tiene el colegio secundario. Señalamos entonces que además de la producción ovina, también la producción vegetal es otro de los aspectos que a futuro piensan implementar desde el municipio articulando con el colegio secundario, por supuesto, y también con la facultad de agronomía y veterinaria. Además de la rúbrica, en la jornada de hoy, los estudiantes también recorrieron algunos sectores puntuales, clave de la Universidad Nacional de Río Cuarto, respecto de lo que puede ser su vida como ingresantes el año próximo a nuestra casa de estudios. Y además, por supuesto, también estuvieron en una visita en áreas centrales de la propia Facultad de Agronomía y Veterinaria. Sobre este punto y sobre la firma del convenio se refería la decana Carmen Cholaqui. La valoración es altamente positiva porque nuevamente nuestra facultad articula y abre sus puertas para relacionarse y vincularse, en este caso, con la municipalidad de la localidad de Cábana. Así es que, digamos, estar en esta instancia de firma de un protocolo es la instancia ya, digamos, de culminación de un proceso de acuerdos entre los equipos de docentes investigadores y el municipio para continuar avanzando de manera conjunta en temáticas que son de interés mutuo. Y además la posibilidad de contar con la visita de los chicos de las instituciones educativas de allí. Por supuesto, eso también tiene una relevancia para nuestra institución universidad. Se trata de estudiantes que están en el último año de su etapa de enseñanza media. Por lo tanto, esto también constituye una posibilidad, repito, para que ellos vengan, comiencen a reconocer esta institución, su institución, institución pública, que los espera y que tiene para ofrecer alternativas en función de sus propios intereses, alternativas de formación a través de sus carreras. Y que hoy aprovecharemos esta instancia para hacer una recorrida, para que interactúen con el área central de Secretaría Académica, que es quien les va a brindar un panorama general acerca de la oferta académica, de los servicios que ofrece la institución. Y luego haremos una recorrida por algunas instancias propias de nuestra facultad, también, para que ellos, bueno, se vayan familiarizando con esta institución y esperarlos el año próximo, si es que la oferta que nosotros tenemos responde a sus intereses. La información ahora está relacionada con una reunión que se hizo anoche entre autoridades de la Secretaría de Bienestar de nuestra universidad y jóvenes estudiantes que viven en las residencias, precisamente, estudiantiles universitarias que se encuentran en el campus local. Lo charlado, lo resuelto, lo abordado en ese encuentro. Ayer hicimos una reunión con los estudiantes residentes de las residencias universitarias. Fue pedido de los estudiantes, que, bueno, ni bien asumimos en la secretaría, se acercaron los estudiantes desde Federación Universitaria a, bueno, presentarnos, empezar el diálogo y demás. Y en esa charla surgió, si existiera la posibilidad, de hacer una reunión con los chicos que viven en residencias. Por supuesto que nos pareció importante, les dijimos que sí, organizamos para el día que ellos habían propuesto, que se habían organizado entre ellos. Y, bueno, nos querían plantear inquietudes sobre las residencias, bueno, que tienen que ver con el edilicio, con la seguridad, con la convivencia. Así que, bueno, accedimos, por supuesto, a la reunión. Fuimos con el equipo de la Secretaría de Bienestar, con gente del Departamento de Becas, las trabajadoras sociales, y también lo hicimos con la presencia de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Estamos trabajando en conjunto las dos secretarías para hacer un relevamiento en las residencias, así que nos parecía pertinente que también estuvieran presentes, porque entendemos que muchas de las inquietudes que tienen y demás, tienen que ver también con el mantenimiento y el estado de la obra de gas y demás. Así que, bueno, hicimos una reunión integrada. Y sobre la base de los planteos de los chicos y el relevamiento que están realizando, ¿cómo podrían estar iniciando la intervención? ¿Cuáles serían las primeras líneas que van a trabajar? Bueno, en primer lugar, el relevamiento, nosotros pensamos hacer un relevamiento exhaustivo o minucioso con gente del Departamento de Proyectos, de la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, para evaluar departamento por departamento, cuáles son las necesidades de edilicias que tienen, y por supuesto de ese relevamiento van a surgir acciones simples o menores y otras de mayor problemática. Y por lo tanto, de ahí surgirán algunas medidas que podamos hacer en lo inmediato, para algunas mejoras, mediano plazo y largo plazo, por supuesto. Entonces, la idea es que a partir de ese relevamiento podamos proyectar una mejora por etapas, por supuesto. Incluso considerando en cada módulo, puede que las urgencias de un módulo no sean las mismas que la de otro. Entonces, proyectar qué intervenciones podemos hacer en lo inmediato, en mediano plazo y en largo plazo. La idea es armar un proyecto para, por supuesto, luego pedir y buscar financiamiento que nos permita hacer las mejoras que se necesitan en todos los departamentos. ¿Y sobre el tema de la seguridad? Bueno, sobre el tema de la seguridad, los estudiantes hicieron algunos planteos, algunas inquietudes, y estuvimos evaluando algunas opciones, y lo que vamos a estar haciendo a partir de todo lo que receptamos ayer, más información que tienen los propios estudiantes, que desde las distintas agrupaciones vienen trabajando en un relevamiento, es analizar, en función de lo que hemos estado recibiendo como información, algunas posibilidades. Así que ya desde hoy empezamos a trabajar con la Secretaría de Coordinación Técnica en evaluar algunas cosas que se pueden hacer en lo inmediato o en muy corto plazo para mejorar alguna de esas situaciones. Más información prácticamente sobre el final tiene que ver con una charla a debate que organizó una agrupación estudiantil titulada La educación pública no se vende. A partir de charlas con los compañeros, los compañeros de la organización, estuvimos viendo que hay ciertos discursos, sobre todo de las derechas, que proponen nuevas maneras de pensar la educación, y creemos que esto atenta un poco contra la educación pública, sobre todo que promueve el sentido este de la mercantilización de la educación pública, un precandidato a presidente incluso habló de esto de un sistema de vouchers, y creemos que esto es un poco peligroso para el derecho a la educación y lo que significa para nuestra universidad también. Es un momento oportuno, un año electoral para discutir sobre estos aspectos y ver qué derechos ganados no queremos perder. Sí, totalmente. Creemos que es necesario hacer un recorrido histórico de las luchas y, bueno, interpretar eso en sentido histórico y también de ver los derechos que se ganaron y se conquistaron con la lucha y de poner en cuestión los discursos que están hoy en día apareciendo para poder discutirlos y plantearlos desde otra posición, que es la perspectiva del derecho a la educación pública. Por un lado tenemos las plataformas políticas que se están presentando en este año electoral, por otro lado, ¿qué sensaciones genera esto en la comunidad universitaria? No, bueno, creo que genera por ahí una situación de que es necesario debatir esto, que es necesario poner estas cuestiones sobre la mesa y empezar a discutir desde las aulas, desde todos los espacios, porque creemos que es por ahí que estos discursos puedan estar, puedan difundirse, es un poco porque nos falta el debate político y, bueno, por eso es que traemos esta discusión acá al aula con docentes, estudiantes y todos los integrantes de la comunidad universitaria. Bien, de esta manera llegamos al final de la presente edición de Noticias Universitarias. Le agradecemos y mucho habernos permitido, como siempre, ser su compañía desde este espacio televisivo institucional. Por supuesto, nos reencontramos mañana. Nuevamente, muchas gracias. ¡Gracias!